Mi nombre es Lina Lastra, soy originalmente de Colombia, pero tengo el corazón en diferentes países porque he tenido la oportunidad de vivir en Europa y pues ahora en Nueva Zelanda hace más de 15 años. Consejera de Estrategias y Asociaciones para el Ministerio de Comunidades Técnicas. Para mí es súper importante que me regales esta oportunidad para contarle a la gente de qué significa el Ministerio de Comunidades Técnicas, porque es un ministerio nuevo relativamente. Vamos a cumplir dos años en julio. Bueno, entonces, ¿qué es el ministerio? Nosotros somos el asesor principal del gobierno de Nueva Zelanda sobre comunidades técnicas, diversidad y la inclusión de comunidades técnicas en la sociedad. Por ejemplo, para las personas que no entiendan a qué se refieren con étnicas, es, por ejemplo, todas las culturas, llámese internacionales, gente como nosotros, de Latinoamérica, de África, ¿a qué se refieren con étnico? Sí, te quiero aclarar eso. ¿A qué nos referimos con étnico? Nos referimos con la gente que se identifique con los diferentes grupos étnicos. Latinoamérica, África, Medio Oriente, Asia y Europa continental. Entonces, básicamente sería la mayoría de países que no tienen inglés como su lengua madre. Ok, perfecto, perfecto. ¿Y por qué es tan importante que nos enfocamos en las comunidades técnicas de Nueva Zelanda? Porque somos, pasado en el último censo que se hizo anteriormente, ya que se está realizando en el 2018, somos aproximadamente un 20% de la población de Nueva Zelanda. Así que imagínate, con el nuevo censo vamos a encontrarnos un número muchísimo más grande. Y está presupuestado que entre 30, máximo 40 años, unimos las comunidades étnicas, la del Pacífico y la maorí, vamos a ser la mayoría del porcentaje. O sea, la del Pacífico, ¿qué otra dijiste? Que iban a ser la mayoría. La de la maorí. Ok, ok, ok. Si nos los unimos a esos tres grupos, va a ser la mayoría en Nueva Zelanda. Sí. Entonces, el país va cambiando mucho. La cara del país va a ser muy diferente a lo que conocemos ahora mismo. Sí. Te digo eso porque yo tuve la oportunidad de ser invitada por ustedes, pero acá en Oakland, a ser parte como de los, bueno, hubo varios eventos, pero yo asistí a uno que tenía que ver como que con líderes comunitarios o étnicos. Y en esa ocasión, obviamente había gente de todas partes del mundo, obviamente asiáticos, africanos, latinos, de todas estas etnias presentes en el país. Y una de las cosas que se me quedó muy grabada esa vez, es que me dijeron que la comunidad latinoamericana era una de las que más rápido había crecido en los últimos años. Que probablemente no éramos de las más grandes, pero sí de las comunidades que más rápido habíamos crecido. ¿Qué opinión tienes de eso? Sí, según las estadísticas están creciendo mucho y ahora con la que necesitamos mano de obra en nuestro país, pues una de las principales fuentes es Latinoamérica que está viniendo a Nueva Zelanda. Va a ser muy interesante ver todos los resultados del censo que se está llevando ahora y es un recordatorio para todos, para si no has completado tu censo, completarlo. Es súper importante hacerlo porque nos da una voz en el país. Sabemos qué números tenemos, cómo debemos repartir los fondos que el gobierno está repartiendo en diferentes comunidades. Hay personas que le dan miedo llenar el censo porque dicen, bueno, no estoy acá, estoy en una casa que tiene mayor número del que debe hacer porque voy a colocar eso, de pronto pueden haber represalias, pero no es así para nada, no tiene nada de carácter inmigratorio, es más saber los números y qué diferentes políticas debe tomar el gobierno al respecto.